Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Un verdadero placer contar en la tarde de hoy en este programa Tras las Huellas de la Historia con el profesor Guillermo Trejos Medina, es exentrenador del Municipal Pérez Celedón de la Asociación Deportiva Generaleña, persona que llegó al cantón de Pérez Celedón procedente de la provincia de Guanacaste. Bienvenido, me mito. Gusto de saludarle, querido profesor y buen amigo. Para mí es un verdadero placer. El gusto y el placer también es mío. Usted sabe, Franklin, que yo le tengo mucho cariño a usted porque tenemos años de cuando Sinaí estaba bien inmersa en nuestras misiones deportivas y anduvimos por muchos lados siguiendo al equipo. Pero un paréntesis para agradecerte la invitación. Con mucho gusto. Un grámar tras las huellas de la historia. Con mucho gusto. Y un saludo muy especial a los televidentes. Y muy agradecido, Franklin, de esta invitación y que me tomes en cuenta, a ver qué podemos aportar. Claro que sí, bastante, me mito. Encantadísimo. ¿Hace cuánto llegó al Valle el general don Guillermo Trejos? Hace 42 años. 42. Qué montón de años, ¿verdad? Sí, muchos años. Tomaste agua del río general y te quedaste. Sí, sí, Franklin. La verdad es que yo pues había trabajado en educación física en varios lugares del país, como fue Filadelfia, Carrillo, Guanacaste. Ahí comencé yo mi profesión de profesor de educación física. Trabajé dos años. Anduve por Los Santos, San Marcos, Liceo de Tarrasú. Trabajé en el Colegio Superior de Señoritas. Hice un permiso ahí. Y trabajé en el Liceo de San Carlos, en San Carlos. Y manifiesto esto porque una de las zonas que a mí me gusta mucho y que admiro mucho es San Carlos. Inclusive pretendía, yo soñaba quedarme ahí porque a mí me encantó, me enamoré de San Carlos. Pero había otra zona también que a mí me gustaba mucho. Y había tenido la oportunidad, estando en el Liceo de Tarrasú, de venir. De venir acá a jugar un partido de fútbol porque todavía yo estaba un tanto joven y todavía pateaba pelota. Por cierto que, como que no me gusta decirlo, porque yo, ese es un tema aparte, ¿verdad? Con respecto a lo ético y esas situaciones. Pero vine como forro del Banco de Costa Rica. Lógicamente era un partido amistoso, no era partido campeonato. Y entonces fue la primera vez que yo estuve en San Isidro de General. En ese entonces el Banco Nacional estaba en otro lugar de San Isidro. Creo que lo que estoy... Bueno, ahí por Lufer. Perdónenme porque no es... Sí, sí, sí. A la parte del supermercado. Sí, sí, sí. Ahí ellos tenían un lugar muy especial. Ahí nos hospedaron. Y compartimos con los empleados del Banco Nacional. Y lo poquito que pude ver, pues yo... Me gustó. Me gustó este... San Isidro... Fue muy poquito, pero... Pero el siguiente año yo, este... Ya, este... Solicité plaza en propiedad. Las plazas en propiedad. Y la número uno. La número uno la solicité aquí. En Pérez Celedón. Por cierto, que puse como número uno al Liceo Unesco. Y como número dos al Colegio Técnico Profesional. Me nombraron en la segunda plaza. Porque en ese entonces uno podía colocar en orden de prioridad la plaza que uno quería. Y entonces no me dieron, no me dieron la número uno al Liceo Unesco. Que posteriormente... Bueno, de estas cosas todo el mundo lo sabe, ¿no? Es una... Sí. Como una anécdota. Ajá. Del profesor que yo comencé a hacer más amistad. Fue precisamente con ese que tenía la plaza que yo había solicitado. Y posteriormente me di cuenta que mi amigo, como a los tres meses, que le habían dado esa plaza, no era un profesor de educación física. Era un aspirante. Pero bueno, ya había pasado. Y Dios sabe lo que hace. Sí, así es. Dios sabe lo que hace porque yo pienso que ahí Franklin fue donde yo comencé a darme conocido. Ajá. Bueno, yo desde niño, el fútbol para mí era una pasión. Era una pasión y tuve castigos. Varias veces tuve castigos por el fútbol porque yo prefería quedarme jugando una mejenga que almorzar, por ejemplo. Entonces fui de esos mejengueros de mediodía y de la tarde, ¿verdad? Fútbol y fútbol y fútbol. Y ahí esa pasión se fue criando y cuando yo llegué acá, llegué como con una meta, con un objetivo. Darle duro al fútbol. Y yo decía, yo quiero ser número uno. Yo quiero llevar este colegio a finales. Y llegué y me enfrasqué en el trabajo de los colegiales duro, muy fuerte. Había una situación especial, el colegio técnico profesional no tenía instalaciones. Laborábamos en la Pedro Pérez. Lo que en ese momento creo que la gente la denominaba como escuela central, se hablaba. Sí, la central, sí. La central, la central. Sí, claro. Hasta que ese nombre desapareció y Franklin. Una particularidad que me ayudó, porque nosotros entrábamos al colegio, abría a las 12 de mediodía. En la mañana la escuela, los alumnos de la escuela y a mediodía entraban los colegiales. Entonces quedaban todas las mañanas libres. Yo seleccioné un grupo de muchachos y le digo, hey muchachos, tenemos las mañanas libres. Y entrenamos todos los días. De lunes a viernes, inclusive todos los días. A las 8 de la mañana. Precisamente por aquí cerca, aquí donde estamos ubicados. Esto no existía. Esto era a mi mano derecha, hacia el este, ¿verdad? Eran porcheros. Que yo alquilaba una casita ahí, que me escapa el nombre ahorita. ¿Está la avenida González, está la ciudad de La Blanca? Está la ciudad de La Blanca. Yo alquilaba una casa en la ciudad de La Blanca. Y me venía por un trillo del porchero. Aquí solamente existía una casa. Una casa. Había una cancha. Una cancha, era un porchero. Una cachita. En esa cancha, entrenábamos nosotros todos los días. Este es el barrio de la cooperativa. Creo que es el barrio de la cooperativa. Sí, señor. No tenía nada, 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 nada. Nada, nada. Esto es un edificio. Una casa nada más. Vea cómo está hoy en día, verdad. Cómo ha crecido. San Isidro. Otro lugar. Entonces, nosotros entrenábamos, pero ya en las tardes. Porque entrenábamos a veces en la mañana y a veces en las tardes. Era precisamente ahí por donde está el Banco Popular y desde el mercado para abajo, eso eran solo canchas. Era el aeropuerto, que estaba uno mejillando y tenía que tener cuidado porque bajaba una avioneta, que mejengas, que mejengas más bonitas. Mira cómo está todo eso poblado ahí. Y eso era, eso era. Entonces para todo ese transcurrir, pues yo lo he tenido la oportunidad de ver esa evolución tan acelerada, tan acelerada de San Isidro, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado? Mucho. Los edificios viejos donde parábamos, yo todavía recuerdo donde no había parado, muchos edificios de madera que había ahí. A un costado del mercado, del antiguo mercado, el mercado viejo, por ahí parábamos. El mercado viejo, sí, el mercado viejo, lo que está ahora la... Estaba el rancho grande también ahí. Sí, sí, entonces cómo se ha agotado el edificio, cómo... Claro. Ha crecido muchísimo, ¿verdad? Entonces he vivido toda esa... Sí, me mito, me mito, nace en Guanacaste, en Carrillo. ¿Dónde naciste? No, yo no nací en Carrillo. ¿A dónde? Yo nací en un pueblito, y lógicamente que uno siempre... Sí, 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 claro. ...a más de raíces. Sí, claro que sí. Que les ayudaba mucho en los... Sí. Yo comenzaba como profesor de educación física, ellos me estaban esperando que salieran... Sí. Cuando las vacaciones eran de tres meses, que salieran las vacaciones porque decía... Y en el caso, así como acabas de decir vos, son... Es mi familia y muchas personas de confianza que me dicen Memo. Sí. Entonces ellos estaban esperando que vinieran... Y me mito, me dicen. Que salieran las vacaciones de tres meses porque viene Memito a ayudarnos. Yo nací en Pozo Azul, Pozo Azul de Avangares. Y ahí jugué con ese pueblito. Sí. Qué interesante, este... Memito, lo que fue la infancia suya. ¿Cómo fue su infancia? Estaba con su padre y con su madre. Sí. Tenía en Guanacaste. Cuéntanos algo de su infancia, la primaria, la secundaria. Yo nací... En medio potrero. No en el centro de Pozo Azul. En un potrero. Un kilómetro, dos kilómetros del centro del pueblito de Pozo Azul. En un rancho de paja. Mi papá, mi papá, mi familia, mis abuelos eran muy pobres. Por el lado de mi mamá, sí. Pero mi mamá provenía de otro pueblo que está ahí cerquita, que es Armiento, Punta Arenas. Ya es Punta Arenas. Mi papá se viene a lo que llamas... La carretera interamericana está a tres kilómetros de Pozo Azul. Y él se viene y establece una pulpería. Una pulpería, pero... De aquellas chiquititas, ¿verdad? Muy pequeñitas, a la parte interamericana. A doscientos metros del río Lagartos. Entonces yo me quería a la orilla del río Lagartos. Ya eso es provincia de Punta Arenas. Ya. Y... Y entonces... Una de mis actividades... Era todos los días... Río Lagartos. Una poza en el río Lagartos. Igual, dos horas, tres horas. Y más con aquel clima, ¿verdad? Sí. En verano, ¿verdad? Entonces se fue otra de mis actividades, ¿verdad? Más... Más algunos juegos tradicionales, ¿verdad? Que ahora los niños no, no conocen esos juegos. Entonces, una de las particularidades y que nos... Quizás nos ayudó mucho a nosotros. A los futbolistas de antaño, ¿verdad? Esos grandes futbolistas que tuvimos. Yo creo que precisamente... No tenían un profesor, no tenían alguien que... Uno nacía de las mejengas, Franklin. De darle y darle y darle y practicar. Como quien agarra una guitarra y rasga las cuerdas y le da y le da horas y horas. Y entonces, de ahí. Y entonces, pero... Pero, sin darse cuenta, esto indirectamente repercute. ¿En qué repercute esto? Que el niño antes tenía mucha actividad. Cierto. Se ejercitaba. Corría. Sí. Yo recuerdo que en una ocasión... Yo iba a una escuelita. Como a un kilómetro que se llama La Pita. Por donde hay una entrada a Monteverde. Que ahora, esa entrada a Monteverde ya no se utiliza, sino que se utiliza otra. Que es por Sardinal. Yo iba a La Pita. Luego, en una ocasión me tocó ir a la escuela de Ponzo Azul. Y Franklin. Son tres kilómetros. ¿Cómo iba uno? Ahí no había una buseta. Primero, primero que mi niñez fue... Pata pelada, por decirlo así, ¿verdad? Ajá. Descalzo. Sí. En zapato. Y yo iba trotando a la escuela. Y regresaba trotando a la escuela. Entonces, imagínese usted. Y esa energía, ¿verdad? Esa resistencia que tenía uno, ¿verdad? Sí. Y después las mejengas. Entonces, por ahí más o menos andó mi niñez, ¿verdad? Una niñez que yo siento que es un área muy rural, netamente rural. Y entonces, una niñez muy sana. Claro, muy sana. Muy sana y que uno añora, ¿verdad? Sí. Que recuerda siempre, ¿verdad? ¿Sus padres se dedicaban al campo, a trabajar? Mi papá comenzó con esa... Mi papá había sido un agricultor. Ajá. Desde un agricultor y ellos tenían sus... Sí tenían su finquita, pero yo pienso que como que no se sabía. Entonces, este... Pero fue un volador de machete y de hacha. Sí. De hacha y todas esas cuestiones. Y luego se volvió un comerciante. Ajá. Un comerciante y... Y... Fue creciendo con su pulpería. Esa pulpería la convertió después en un comisariato. Ah, sí. Y después la convirtió en un almacén. Y vendía, vendía... Y ya tenía sus camiones para repartir y todas esas situaciones. Entonces, tuvimos nuestra... También nuestra época de bonanza. Y... Y debo mencionar que fue un buen comerciante. Porque mis padres... Y lo cual lo que tenía era un tercer grado de escuela. Un tercer grado de escuela. Pero... Pero un tercer grado de escuela... En aquellos tiempos... Era un niño como... Por decirte algo, las matemáticas. Ajá. Ya... Ya... Ya al segundo grado de escuela... Se manejaban las matemáticas, ¿me entiendes? Aquellas tablas. Claro, claro. Las tablas que... Y entonces, este... Mi papá era muy inteligente... Y como que... Sabía de números. Fue en tercer grado. Mi mamá... Mi mamá solamente fue medio año a la escuela. Y entonces, el caso conmigo... Ya cuando... Yo cuando... Cuando yo saco el sexto grado... Por influencia de una maestra... Que por algunas circunstancias especiales... La tuve yo quinto y sexto grado. De familia, porque ella era de heredia. Ajá. Le... Le dijo mi papá... O lo aconsejó. Este... Este... Este niño no lo dejé aquí. Póngalo a estudiar. Él es muy inteligente. Dijo ella, ¿verdad? No lo digo yo. Él es muy inteligente. Y precisamente... Por esa relación que había... Me vine a estudiar al Liceo de Heredia. Al Liceo de Heredia. Pero no... No... No termino... Secundaria en Heredia. Sino que la termino en San Ramón. Ya. La terminé en... En el Instituto Superior de Educación de San Ramón. Vea allá el nombre, ¿verdad? Por ahí, ahora que... Estábamos poniendo el teléfono por ahí. Ajá. Que por cierto, mantenemos un grupo. Un grupo de esos egresados. Que vivimos en contacto todos los días. Una de las épocas... Bueno, todas las épocas mías... Para mí han sido... Muy lindas, ¿verdad? Lo de la secundaria fue una gran experiencia. En dos ciudades. Heredia, San Ramón. Y... Y luego... Luego Franklin. Regreso a Guanacaste. ¿Ah, sí? Regreso a Guanacaste. Por una amistad, influenciado por una amistad. En lugar de... Existían las famosas normales. Escuela normal. Las famosas normales. Y... Siendo bachiller de San Ramón, no me quedo en San Ramón. Sino que me voy a la normal... A la normal de... Del Iberia, Guanacaste. Ya. Primero me hago profesor de educación primaria. Maestro. Con una situación... En ese momento... Que me había metido a mí. Yo no voy a ser maestro. Yo no voy a dar clases ni un día. Como... Como maestro. Como profesor. Como profesor de primaria. Y... Trabajo dos años. Como era un deportista. Le hacía todo. Y... Estuve metido en el equipo de Liberia. Jugé con Liberia. Un director. Un director, este... De... Liberiano. Me lleva como profesor de educación. De educación física. Y... Y... Sucede que... Le digo yo. Yo está muerto. Dios en la gloria lo tenga. A don Roque Méndez. Le digo, don Roque, pero yo no soy profesor de educación física. No importa. Vos sos un deportista. Y vas a tener una compañera ahí. Amira García. Y saludos para la doña Amira García allá en Filadelfia. Que te va a ayudar mucho. Te va a ayudar dos años. Como profesor de educación física. Sincero. A los dos años le digo yo. Roque. Roque, ayúdame. Ayúdame. Le digo, voy a ver cómo me ayudas. No puedo seguir trabajando así. Y entonces... Hace los contactos. Hace los contactos. Y... Y puedo conseguir una beca. Tenía dos opciones. Yo no sé si escogí la mejor. Yo creo que sí. Porque bueno, toda esta historia, ¿verdad? Sí, sí. Todo esto, todo esto, un paréntesis. Yo, en la casa donde yo vivía en Liberia, yo trataba de como que discutir un poquitito con... Esa no es la palabra, pero bueno, discutir, crear polémica con el señor de la casa. Don Víctor Murillo, que Dios en la gloria los tenga también. Y entonces, de él aprendí algo. Porque él era muy filósofo. Y decía... ¿Me escucha a mí decir casualidad? Y dice, no existe la casualidad. Casualidad no existe. Nada se da... No existe. Todo se da por causa. Causalidad. Entonces... Por esas causas de él. Por esas causas. No por la casualidad. Yo no escojo la beca de Alemania. Sino que escojo una beca de... Para estudiar Educación Física en El Salvador. Y dice usted, ¿por qué es en El Salvador? Educación Física. Una beca de El Salvador. Sucede que en El Salvador no tenía Escuela de Educación Física. Entra en un convenio con el gobierno japonés. Y todo el personal y toda la instalación la puso el gobierno japonés. Entonces yo me fui para El Salvador. Y lógicamente que ahí tengo mucha influencia. Mucha influencia. De los japoneses. Con respecto, sobre todo con la disciplina. Claro. Usted sabe. Sí, sí, sí. Todas esas cosas. Sí, sí, sí. Todas esas cosas que después yo las transferí a los equipos míos. De fútbol. Como esto. La puntualidad. La puntualidad. Ya, sí. La puntualidad. Usted ve que... Sí. Usted me dice a mí a las nueve. Yo estaba ahí faltando diez para las nueve. Y dependiendo. Sí. Porque... Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Sí. Ese es otro tema. Entonces, ¿qué pasa con eso de ir a El Salvador? Yo me enamoro de una salvadoreña. Y esa es mi esposa. Ya. ¿Cómo se llama este, doña Adán? Mi esposa, que... Sí. Es una persona muy respetada. Sí, claro que sí. Noemí Sosa Castro. Noemí. Noemí Sosa Castro. Un saludo muy cordial para doña Noemí. Toda una profesional. Muchas gracias. Así es. Así es. Y entonces... Y ahí me vengo con el título de profesor de educación física. El Salvador. Y me traigo una morena. Ajá. 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 Entonces, que... Muchos salvadoreños me reclaman que me dicen que me traje la mujer más. Ajá. Es un piloto para mi esposa, ¿verdad? Ajá. Qué bueno, mamito. Qué bueno. Déjeme... Déjeme hacer una pausa comercial y ya regresamos con don Guillermo Trejos. Septiembre de 1991 se da la fusión y aparece el nombre de Asociación Deportiva Municipal de Pérez de León. Entonces, ahí hay dos equipos que se unieron. Entiendo que así lo dicen los estatutos que tienen ellos. Quisiera invitarles con mucha alegría a seguir el programa aquí en Canal 14, a la Escucha de la Palabra, los domingos a las 11 de la mañana. Todos están bienvenidos y que podamos encontrarnos siempre allí a la Escucha de la Palabra de Dios. ¡Suscríbete al canal! TV Sur Deportes No, no me vine directo porque ya te voy a recordar, creo que fue 73, 74, 74 en Terra Sur, 75, el 75 hay un asunto ahí, mira Me vino a la mente, no lo he recordado, yo tengo una factura en Alto Bicho y como yo estaba interino no lo trabajo, no trabajo en educación en el 75, inclusive me tocó trabajar en el muelle en Punta Arenas, después de que me quitaron el yeso en el muelle en Punta Arenas, ahí me encontró el asesor de educación física, Warren Porras era el asesor en ese entonces Y me dice, usted es profesor de educación física Y me dice, mira no te puedo ayudar, no te puedo ayudar a colocarte ahorita, pero te voy a ayudar por lo menos Me ayudó a colocarme en la librería alemán, entonces por ahí estuve, mejoré un poco, en la librería alemán, me encargaron de la parte del departamento de libros de deporte En el 76, en el 76, yo trabajo en San Carlos, en el 77, vengo a San Isidro Y mi señora, porque mi señora estaba embarazada, se quedó con mi mamá, con mi familia, en Punta Arenas Y ellos vienen en el 78, el 77, yo estoy solo acá Yo me extraje a ellos, venían dos niños El mayor Luis Enrique Y el segundo, ellos nacieron en Punta Arenas Punta Arenas, Punta Arenas siempre Uno nació en lo que fue el viejo hospital San Rafael Y el otro nació en el Monseñor San Álvio Que no caminaba cuando, cuando, cuando yo no iba acá Y el tercero, el tercero es, si es nacido aquí Lo hicimos aquí porque queríamos tener un hijo Nacido en San Isidro, nacido en Pérez Celedón Que ese es David Guillermo Así que, yo llegué en el 77 En el 77, 42 años de estar aquí 42 años Correcto Muy bien, este, todas las personas que están viendo a don Guillermo Trejos Mira, el entrenador del Municipal de Pérez Celedón De la Asociación Deportiva Generaleña A tiempos más lindos Profesor Sí ¿Cómo se involucra usted ya propiamente como entrenador en campo del deporte? Pues desde pequeñito ya le daba la pelota Y su paso como profesor de educación física, excelente también Pero ya te metes en ese equipo, en el Municipal de Pérez Celedón, en la Generaleña Cuéntenos esa faceta suya como entrenador Las causalidades Sí Las causas Nada, porque la casualidad no existe Todo por causalidad Ahí hay una causa Sí Yo con aquella pasión Comienzo con los muchachos de Muchachos de Los estudiantes Y más que todo el equipo de fútbol Sí, sí Del colegio técnico Pues todo el mundo Todos los que han sido alumnos míos de colegio O de equipo Me han tenido como Como entrenador Ellos me encuentran a mí Y ellos siempre la sonrisa Y siempre recordando lo duro Lo duro, digo yo Que fui con ellos Lo estricto Pero bueno, yo quería que Más Yo veía condiciones en un muchacho Pues le exigía más Y la disciplina, ¿verdad? Sí Esa era la única forma de lograr a uno Un éxito Éxito en los quehaceres de la vida Ese primer año Ya comenzaron los mismos muchachos A correr la voz Que es muy fuerte Que es muy estricto Que es aquí Que es allá Que Que la condición física Y Y Y el segundo año Más bien como que eso crió Como Fue como una Una propaganda Se vinieron Alumnos del Liceo Unesco Se vinieron y se integraron Entonces ya hice un equipo más fuerte Y ya ese segundo año Ya nos fuimos a una final Final nacional A Naili Y entonces Este Ya comienza A correrse un rumor Que había un profesor De educación física Que Que trabajaba Que trabajaba bien Que esto que lo Entonces Por ahí Por las circunstancias Desde ese momento De la muerte Del Pérez Celedón Que hay que hacer una aclaración A su decisión Era Pérez Celedón FC Pérez Celedón FC Correcto En segunda fue Pérez Celedón FC Sí Y entonces Llegaron Recuerden una de la plaza Aquí cerquita Aquí donde estamos Precisamente Aquí cerquita Llegó un día A las 8, 8, 9 de la mañana Llegaron unos divertidos No recuerdo quiénes Del Pérez Celedón Del Pérez Celedón Del Pérez Celedón FC Y me dicen Don Guillermo O profesor No sé cómo Usted nos puede ayudar Porque vean No tenemos entrenador Con la condición física Irlos preparando Con la En condición física Mientras nombramos Al entrenador Entonces les dije yo A ellos No hay problema Que se vengan aquí A las 8 Trabajan con los muchachos Yo tenía un campo Pues detrás Había una montaña Que bajaba hasta un río Que nunca fui yo Y bueno Tenía un recorrido ahí Y así me fui involucrando Cuando llega el entrenador Si mal no recuerdo Creo que es Carlos Pacheco Un señor pequeñito De Cartago Y esconde el equipo Me dice Me decía Perfecto Perfecto Eso que está haciendo usted Eso es lo que hace Brasil Cuando eso era de moda El campo traviesa Las cuestas Y recuerdan Mis jugadores Y yo estaba metido en eso En la moda El campo traviesa Y cuesta Y entonces me quedo Me quedo ahí como Yo ando como asistente A don Carlos Y ahí Ahí Ya me fui involucrando En la Con el Pérez de León Por ahí vino Creo que Posteriormente Creo que vino Flaco Ya muerto también Flaco Chavarría Flaco Chavarría Sí Un año Después de Flaco Creo que ya yo Tomé la responsabilidad Y estuve No sé si uno o dos años Como rector Ya como director técnico Como director técnico Después un cambio Hubo unos cambios ahí Y ya yo había metido A la segunda división Algunos este Muchachos del colegio Un montón de muchachos del colegio Yo los puse a debutar A debutar en segunda El famoso Eric Fallas Perico Ajá El finado Lanjo Cruz Y por ahí Otros más Carlos Salaferreta Un montón de muchachos Cañona Cañona Salazar Victor Hugo Salazar Ajá Y Viene San Ingo Al equipo San Ingo Soto Ocho Que ya está Ya partió Ajá Y Coge el equipo Y Dicen que mencionó Que él no quería Escuelita Entonces ya Había nacido Ferretería Núñez Entonces este Y bueno Él no los quiere Vengan para acá Y eso Eso San Ingo Indirectamente Nos está ayudando Porque entonces Para no ser Muy extensa La historia Para llevar Entonces Ya soy entrenador De Ferretería Núñez Y llevo a Ferretería De tercera A segunda división Ah bueno Si pero te llamaron De estando en Pérez O Llevaron a San Ingo Y te quedaste sin O de una vez Te fuiste para la ferretería Hable de Atrejos Atrejos Está sin equipo Y ahí Comienza la historia De Ferretería Núñez Ferretería Núñez A segunda división Después este Ferretería Núñez Ferretería Núñez Como que era De una empresa Pues se lo dieron Al pueblo Y le cambian el nombre De Ferretería Núñez A Asociación Deportiva Generaleña Asociación Deportiva Generaleña Entonces ahí Sigo mezclado Después este Ferretería Sube a segunda Yo dirijo en segunda No gano un solo partido Era como jugador De tercera división Yo le decía A Adán Hay que reforzar este equipo Le dice No, no El equipo se queda así Entonces recuerdo En Turrialba Si recuerdo Hay muchas cosas Que yo no recuerdo Lógico Que la memoria es Si Que Solo creo que logré Un empate En Puriscal Y entonces Vamos a Turrialba Y perdemos Cuatro a uno Y a Meda Allá por detrás De los camerinos A Adán Y le va a Adán No más No más Yo no sigo más Con el equipo Entonces ahí Se traen Viene Manuel Solano Manuel Solano Viene Manuel Solano Y Manuel Solano A él si ya lo permiten Ya Se acuerda usted Que el famoso Tolé Gordon Si, claro Harry Rugama Y otros más Por ahí Y además Manuel Manuel era parecido A mí O creo que Más bien El título Que él tiene Es de preparación Física En Brasil Hace un excelente Trabajo Sobre todo En condición física Y así se viene Dando toda la situación Posteriormente Vuelvo otra vez A la asociación Deportiva Generaleña Un año Con mucha crisis Después Se da un 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 cambio En la junta directiva Viene otra gente Con entusiasmo Y con mucho valor Con mucho valor Y Barquero Bueno se me olvidan Se me olvidan algunos Y es cuando 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 Generaleña Trae a A A A A Chévez A Casas A Neco Se refuerza el equipo Y es cuando Bueno yo dirigo Toda Toda la temporada La dirigo Y Faltando dos partidos Perdí un partido Nada más Oiga Solo un partido Perdí En toda la temporada Y faltando dos Para entrar a la Hexagonal Me quitan El equipo Porque yo no tenía Capacidad Como Me tenían miedo Como para que Para que los llevara A la segunda edición Me quitan a la segunda edición Esos dos últimos partidos Se perdieron Y el primer partido El hexagonal se perdió También Dirige Manuel solano al equipo Y el equipo se va a la primera edición Eso debe ser por ahí A lo mejor del 90 ¿Verdad? Del año 1990 Vuelve Vuelve Entonces Viene la junta directiva Del Pérez y León FC Observando lo que Don Guillermo Había hecho Con Mucho de De ese arribo Yo no lo dirigí En la Había sido Don Guillermo Venga para acá De nuevo Vuelvo A Pérez y León FC Llego a Pérez y León FC Y les digo a ellos Vea Este equipo Hay que reforzarlo Don Guillermo No podemos Creo que eran cuatro vueltas Los que se jugaban No podemos Usted Deja dos vueltas así Y en la tercera Reforzamos Porque ahora Con el otro Con el otro en primera ¿Qué nos va a llegar a nosotros? ¿Qué nos va a llegar a nosotros? No sabemos Cómo nos va a ir Cuando Cuando yo termino La segunda vuelta Me quitan Me cortan la cabeza Como decimos Popularmente Sí Me cortan la cabeza Se les olvidó El pacto que había Y el equipo No iba muy mal Nada más que No íbamos en los primeros lugares Y Y traen a Didi Zorro Castro Zorro Castro Ajá Nada más que Zorro Castro Se empecina Se empecina Que yo debo volver al equipo Y si no Él no dirige Tres reuniones tuvimos Las dos anteriores Reuniones Yo dije no Y no Y no Me vuelven a invitar a una tercera reunión La última Don Guillermo Por favor Por favor Así no dirige Zorro ya está con la valija lista Ya se regresa Ya está en Musoc Se va Entonces Entonces acepté Bajo unas condiciones Unas condiciones Mejores Un premio que yo no tenía Se lo metimos ahí Y luego yo tenía un asistente Que era Chingolo Mora Si yo llego asistente Posiblemente lo iba a llegar a Chingolo Digo no Y Chingolo se queda también Así Así comencé Hicimos la dupla O la tripleta Con Chingolo Con el pereza Y cosa curiosa Y yo digo que Bueno yo creo que ya Como que no se da eso Aquí Yo no era amigo de Zorro No Nunca Nos habíamos dado la mano Aunque hayamos sido Entrenadores rivales Por ejemplo él con Damas Y yo Y pasábamos así Casi que pegando Hombro con hombro Y ni nos volvíamos a ver Y Y Bueno ahí nos conocimos Lógico Lógico Que Zorro es un Zorro Y estaba pendiente De lo que hacían los demás Y él dice ¿Quién soy yo? Con don Guillermo Ya conoce el equipo Claro Podemos hacer una buena dupla Amalgamos Y nos aseguramos Nos aseguramos El arriba de la primera edición Y se da eso histórico Se da eso histórico Primero Asociación Deportiva General Eña La primera Y el año siguiente El Perse León FC La primera Y entonces Entra una preocupación Dice ¿Qué hacemos con dos equipos En primera? ¿No estamos? Muy pequeño ¿Qué hacemos con dos equipos En primera? Y Y bueno Yo pienso que Inteligentemente Comienzan las reuniones Que costó Yo sé que costó Y hubo un momento En que Aquello se desarmaba Y Pero bueno Al final Lo bueno es que se ponen de acuerdo Y hacen la fusión La fusión Creo que Por ahí me dieron un dato Porque yo soy malo Para Y hubo un dato Que fue en septiembre En septiembre Que pasé yo Hace un rato Ahí a la oficina Y vi una revista Y ahora eso Lo tengo clarito Porque No es que yo tenga buena memoria Sino que lo acabo de ver En una revista Que dice En septiembre Septiembre De 1991 Se da la fusión La fusión Y entonces La fusión Y aparece el nombre De asociación Deportiva Municipal De Pérez Celedón Entonces ahí hay dos equipos Dos equipos Que se unieron Entiendo que así lo dicen Los estatutos que tienen ellos Por eso yo Hace un tiempo Ahora estamos viviendo Tiempos lindísimos Con 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 el Municipal De Pérez Celedón Pero hace unos años atrás Anduvimos ahí En Como se dice En alitas de cucarachas ¿Verdad? Casi descendemos Y yo mencionaba Es que no desciende un equipo Descienden dos equipos Y por ahí yo a veces Yo a veces Este O mis cosas Y es que es cierto Cuando Yo veo que están celebrando No sé cuántos años Del Pérez Celedón No es que el Pérez Celedón El Pérez Celedón FC 50 y no sé cuánto Desapareció O se unió con el otro Sí, sí, sí Se unió con el otro Sí Entonces la historia comienza De este equipo De primera división Comienza en el 91 Hagamos números ¿Cuánto tiene este equipo? No puede tener 50 Y restos de años Entonces Son dos equipos Que se están uniendo Entonces Hay mucha Hay mucha Mucha cosa ¿Verdad? Yo siento que Ahora que Que me hiciste esta invitación Para venir a Que me place mucho Estar acá ¿Verdad? Ajá Hay tanta historia Hay tanta anécdota Sí Tanta anécdota De estas cosas Porque yo estoy resumiendo Pero así Sí, sí, claro que sí Así, así Sí Era un resumen Muy chiquitito De estas cuestiones Digo yo Me han dicho Me han dicho Y no lo he hecho Profesor Me da un segunditito Marcamos una pausa comercial Y ya regresamos A los papás A los entrenadores Preocúpense Porque su hijo Practique un deporte Porque esto Además de que El deporte El ejercicio Les va a dar A los niños Y a los jóvenes Salud física Y salud mental Entérate del acontecer regional Conocé nuestros horarios De programación Solicita tus videos musicales Danos tu opinión Todo esto y mucho más Desde tus redes sociales favoritas Síguenos en Facebook TV Sur Canal 14 Twitter TV Sur YouTube TV Sur 14 TV Sur Canal 14 En el corazón del sur www.tvsur.co.cr Bien estamos conversando Con el profesor Guillermo Trejos Aquí en este programa Tras las huellas de la historia Me mito esto El tiempo va rápido Estos 11 minutos Bueno nos ha conversado Sobre su faceta Que queda mucho Queda mucho De hablar del deporte De los equipos De ese Pérez De esa generaleña De esa ferretería Núñez Pero aprovechemos estos Estos minutos Si yo le pregunto A Guillermo Trejos Así En forma rápida Que devuelva el cassette ¿Qué se le quedó a usted ¿Qué se le quedó a usted Por hacer? ¿O se siente realizado? Yo siento que he hecho Mucha cosa No hemos hablado Liga Menor Sí Después de que salí yo De la primera De la Asociación Deportiva Municipal Pérez de León Cuando nos quitaron Al final A José Gámez A un Uber A mí Eso nos golpeó A los tres Enormemente A Don Juan Yo pienso que Que Y a mí me golpeó Y no más fútbol No más fútbol Pero luego digo No Si yo soy un educador Profesor Y yo Tengo mi Mi filosofía Y Con respecto A la formación Integral Del mí De los jóvenes Del límite Pero bueno Entonces digo Voy por Liga Menor No quiero nada Ni en segunda Ni en primera Voy por Liga Menor Para Poner ahí Una semillita En los niños En los jóvenes ¿Qué se me quedó Por hacer? Yo pienso que 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 sí Que yo pude Que yo pude Haber llegado más Más lejos Más lejos Pero yo Seguramente Pues aquí Con lo que estaba Haciendo Como que Entré Una cuestión De confort De confort Y que estaba Muy bien Todo lo que estaba Haciendo Yo creo que Yo debía Haberme preparado Más Buscar Si En algún momento Pensaste en Ir a dirigir Un equipo De los llamados Grandes Cartaginés Un liga deportivo La Juela En esa prisa Un herediano No exactamente No exactamente Lo pensé Pero Digo Como que Entré un confort Exacto Ya hemos dicho En un principio Que yo Me ha gustado Mucho esto Si 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 Y entonces Si El lugar Vivir aquí Yo Si Me meto Si Claro Algún jugador Que te haya llamado Poderosamente La atención Uno O dos Así rápidamente Que Tenga el sello También de Que haya sido Como hijo tuyo Y Este buen jugador ¿Quién recuerdas? Los buenos jugadores Sí Había jugadores Que Nosotros tuvimos En segunda división O La misma primera división Bueno Ya de la primera Digo De segunda división Jugadores netos Del cantón Que Perfectamente Podrían estar jugando Ahora en cualquier equipo A prisa A la huela Lo que sea Y Uno de ellos Que si jugó Un equipo pequeño De la primera Como Víctor Hugo Salazar Cañona Extraordinario Y Y otro Que pudo haber Llegado más lejos Más lejos Solamente Que Él No vivía El fútbol Así Como una pasión Pero si lo digas Se va Se pierde Vista Que ese Erick 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 Maríñez No Hay un Erick Maríñez Sí Congo 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 Estuvo con cartago Sí Sí Congo estuvo con cartago Un tiempo Mira Sí Sí Se me está oyendo Eso Sí, es cierto Sí Y Un pirulo Y un pirulo valverde Un pirulo valverde Y hay otros Que se me escapan Pero sí Aquí ha habido Aquí ha habido Aquí ha habido Este Hasta Ha habido Semilla ¿Cómo quiere que se le recuerde Guillermo Tremus? Yo no quiero que se me recuerde A mí como 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 un gran hombre Como un héroe No un hombre sencillo Humilde Ya Que le ha puesto pasión a las cosas Sí Sí Por eso Y yo no Yo no tengo que decir Yo soy honrado Lo que sea Pero Pero Si he predicado mucho eso Sí Con respecto a Sobre todo lo que es Niñez y jóvenes Los jóvenes Claro que sí La honestidad La honestidad La responsabilidad Yo me vivo Lamentando De De nuestro lindo país Con todo el potencial Que tenemos Sí Con todo el potencial Que tenemos Y Podríamos ser Una potencia Una potencia Latinoamericana Y más allá Pero Pero nosotros somos Muy desordenados Somos desordenados Y Nos falta La disciplina La disciplina La disciplina La disciplina Somos impuntuales Eso Yo digo que Yo fui educador Yo fui educador Pero Donde tenemos que comenzar Con el ministerio de educación Con los educadores No puede ser Que un director De escuela Pongo en el reino A las 4 de la tarde Y está entrando al aula A las 4 y media Sí, no, no es No tiene nombre Entonces Sí Perdóneme Yo en este programa Eso es lo que trato Y yo le reconozco A usted Porque yo tengo Muchos años De conocer a Guillermo Tejos Hay que Quitarse el sombrero Con muchas personas Aquí han desfilado 80 y restos de personas En esta nueva temporada Donde Yo me honro En contar con su presencia Créame Pero este hombre También le ha dado mucho Al cantón de Pérez Celedón En el campo de la educación En el campo deportivo Ha sido formador De jóvenes Usted se merecía Estar En este programa Tras las huellas De la historia ¿Por qué? Porque usted ha hecho Huella Usted ha caminado Y ha dejado Su huella En Pérez Celedón Es que Para mí es un verdadero placer Muchas gracias Muchas gracias Franklin Don Guillermo Dé teme a la muerte No Sinceramente No sé Si la veo Aquí Llegando En estos momentos Pero yo siento que Yo estoy satisfecho Satisfecho con Bueno Con lo mucho o poco Que he hecho Con mi familia Y yo siento que Que yo he vivido Bastante ¿Verdad? Bastante Y si Tiene que llegar En cualquier momento No le temo a la muerte ¿Cuántos años tiene Don Guillermo? Yo tengo Franklin Que hay gente Que no me lo cree No sé si la actividad O la genética No sé qué 74 años 74 años Bien vividos Bueno Resta algo Tal vez Sí Pero estás Te sentís Bien De momento por ejemplo Estoy pasando una situación familiar Sí Que ayer me equivoqué Porque yo creí que Que hoy era jueves Sí Ya no voy con Mi hijo menor Que está con Con un problema De salud Ya Un poco serio Pero se está recuperando Gracias a Dios Dios primero Y entonces Ahí estamos Sí Es religioso Yo le temo a Dios Yo me digo católico Pero como la mayoría De los católicos Casi que Voy poco a misa Y entonces Sí Yo me hago mi oración Y lo que Tengo en Dios Pero Sí No soy así Correcto Un fanático De eso Correcto Tiene tres hijos Los tres varones Sí señor Dos nietos Dos nietos Perfecto Don Guillermo Sinceramente Agradecerle su presencia En este programa Tras las huellas de la historia Créame que En lo personal Un gran cariño Un gran aprecio Por usted Por su señora Por su familia Y quería tenerlo En este programa Tras las huellas de la historia Nos conocemos Hace muchos Muchos años Cuando estabas Con Director técnico De esos equipos Y Nos veíamos En Guaracaste Y en todo lado En todos los estadios En todos los estadios Anécdotas muy bonitas Muy bonitas Pasamos rato Muy lindos Claro Sí ¿Algún mensaje Ya para finalizar Que desea usted Dejarle A toda la audiencia A todos los televidentes Que le están viendo Bueno Este Algo que hablamos Muy poco Es un tema Es un tema También para A los papás A los entrenadores Pero sobre todo A los padres A los padres de familia A las mamás A los papás Preocúpense Porque su hijo Practique un deporte Porque haga ejercicio Porque esto Además de que El deporte El ejercicio Les va a dar A los niños Y a los jóvenes Salud física Y salud mental Los va a desarrollar En cuatro canales Como es el social El moral El intelectual Y el psicológico Y todos Estos cuatro canales Tienen un montón De valores Valores Responsabilidad Solidaridad Espíritu de lucha Perseverancia Etcétera 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 Entonces Este Como el alimento Como el oxígeno Que consumimos Que es una necesidad Y el alimento El ejercicio Es una necesidad Prioritaria Prioritaria Entonces preocúpense Porque su hijo Practique deporte Haga ejercicio Porque además Esto Los va a alejar De De otras Cosas negativas Permito Ha sido muy amable Señor El gusto Muchas gracias Franklin Muy amable Muchas gracias Don Guillermo Terejos Lo hemos presentado Aquí en Tras las huellas De la historia Gracias por su compañía Muy buenas tardes Tras las huellas De la historia Personajes Vivencias Anécdotas Sincerede Sonar Sonar Por Sonar Sonar Sonar